Bueno y seguimos aquí recorriendo parte de la Esperanza Iris y ahora estamos aquí en uno de los lobbies, digamos, salón donde dicen que cada teatro tiene su fantasma ¿Usted les ha tocado en el Metropolitan o incluso Palacio de los Deportes convivir con algún fantasma? No nos ha tocado en ningún teatro pero nos tocó en la casa de Abándaro donde compusimos Fontana Bella y Caballos del Albedrío y específicamente en Fontana Bella ahí estuvimos viviendo también dos meses y sí nos tocó sentir muchas presencias paranormales Yo creo que cuando tocamos los fantasmas también ahí como que dicen ¿Quiénes son estos? Entonces se quedan viéndonos ahí tocar en vez de hacer como cosas extrañas y ahí como que dicen, ah sí, los invitan a sus compas fantasmas y siempre está lleno ¿No les ha pasado de que graban? No, es que esté vacío, es que está lleno de fantasmas ¿No les ha pasado de que graban algo y que de pronto escuchan otra cosa que no se grabó? Sí, justo eso pasó en Fontana Bella de hecho esa grabación está en el disco donde salimos a grabar, bueno Fando y Chris Neier salieron a grabar unos grillos para usarlos como sampler en Fontana Bella y cuando entraron a la sala y todos empezamos a escuchar la grabación en el amplificador a lo lejos escuchaban unos lamentos y fue así como de que ¿Qué? Ese fue el primer aviso que tuvimos como de que no estábamos solos en la casa y esa grabación la pueden escuchar en Fontana Bella al final de los grillos Escuchen con atención Cuando estábamos mezclando el disco y sonaba porque después fue así de quién sabe por qué sonaba menos porque la primera vez que lo escuchamos pero ya que lo pusimos en el disco ya que estábamos meme y el ingeniero y todos como en el cuarto de controles y lo escuchábamos en las bocinas y era así como de dos veces lo escuchamos y ya Era la primera vez que se van a presentar en el trato de la ciudad Así es y con mucha emoción porque es de nuestros lugares favoritos y es uno de los teatros del Distrito Federal que nunca habíamos tenido la oportunidad de tocar aquí entonces estamos súper felices de estrenarlo este domingo y emocionadísimos ¿Y con este concierto van a hacer gira? ¿Con esta presentación? Probablemente sea la única presentación que tengamos ya en el DF de este año ya nos vamos a meter a componer tenemos una gira fuera de México vamos a Sudamérica y también vamos a Europa y entonces pues ya yo creo que es la última y ya es como cerrar el Caballeros del Albedrío Mira, bueno siempre dicen los grupos eso pero el mal allá luego piensa lo contrario dice no hay que hacer esta otra fecha o los piden en otro lado No, en nuestro caso como que todo va pasando y va fluyendo y hasta que ve todos pues dan al final las canciones pues nosotros las hacemos con la esperanza de que nunca caduquen con la esperanza que está atestiguando esto ¿Y qué países van a recorrer? Vamos a estar en Colombia vamos a hacer una gira que nunca hayamos hecho solo habíamos ido a Bogotá un par de veces y ahora estaremos en Medellín, en Cali, en Caramanga, en Totá, Cartagena y después de eso vamos a estar yendo a... bueno, vamos a visitar Panamá rápidamente también ahí en esa parte de la gira y luego iremos a Europa estaremos haciendo varios festivales en España estaremos en el Mula Fest que es en Madrid y en el Arenal Fest que está en Castellón y pues se están abriendo otras fechas La idea es visitar esta vez otros países llegar hacia Alemania, regresar a Inglaterra y ojalá se pueda lograr todo eso pero esta vez nos vamos más tiempo nos vamos como tres meses entonces Ah, mira Bueno, y me imagino que la grabación será después de esto ¿O ya hay material que estén componiendo un nuevo disco? Pues ya empezamos a componer y de hecho probablemente este domingo si todo sale bien ejecutemos una de esas piezas también esta es una sorpresa para ver cómo va y es muy diferente a lo que estábamos haciendo antes y pues esperamos que esperemos que tener ya darnos el tiempo de componer ojalá y logremos que si tenemos tiempos muertos en Europa o así pues más bien sentarnos en algún lugar conseguir un cuarto de estudio digo, de ensayo o algo así y ponernos a darle y a ver qué sale para terminar el año con un nuevo bebé gracias por ver el año con un nuevo bebé gracias por ver el año con un nuevo bebé